El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Si el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Solo una cosa le pido a Dios, solo una cosa le pido a Dios, habitar delante de Él. Que en este día habitemos delante del Señor. Él nos guiará con su luz cada paso y abrazamos con amor las almas de nuestros familiares difuntos por quienes ustedes nos piden oración en el santuario. Luis Cepeda Neiza, Ema Rodríguez de Prada, Elí Hernández León, dos meses, Jorge Uribe Agudelo, hermana Sorligia Lozada, seis días, recibe la en tu gloria, Esperanza Montenegro, tres años, Luis Fernando Velázquez Duque, 21 meses, Wilson Javier Fúquene Ramírez, un mes, James Andrade Rojas, Ricardo Cruces Liscano, Esther Pérez de Cruces, María Concepción Suárez, Luis Felipe Sierra Albarracín, Carlos Julio Sierra Suárez, Miguel Beltrán, Chiquinquirá Suárez, Emilio Cuellar, Rosa Sáenz, María Luisa Beltrán de Cuellar, Pedro Antonio Calderón, Bertilda Bejarano, Bárbara Cetina, Marcos Luis, Jorge Nolberto Raba, Nelson González Castellanos, 15 meses, Mario Orjuela Guerrero, Rafael Fernando Molano, Luis Alfaro, Luis Ángel Orjuela Guerrero y todas las benditas almas, intención de la familia Calderón Cuellar, Jessica Carolina Castro, Peralta, Jorge Adelmo Castro. Y colocamos en el altar, en este día, Señor, dándote gracias y pidiéndote la salud, el bienestar, de Luz Devia, familia Hernández Devia, empresa Servialambre Saz, familia Villaveses Benítez, Jonathan Loaiza Vega, René López, Marina López, por los dos años de la empresa Logán It Solutions, que Dios los bendiga, María Ninfa, Cruces Pérez, Pablo E. Sierra Suárez, por las familias, Cruces Pérez, Sierra Suárez, Cacaíz Sierra, Sierra Vázquez, Sierra Montaño, Belandia Cruces, Cruces Joya, Cruces Sánchez, Carrillo Sierra, bendísela, Señor, Fernando Meneses y su familia, Carmen Cecilia Suárez Sánchez, Mónica Xiomara Zambrano Quesada, gracias Dios, por su graduación, Carlos Alberto Prada Arias, John Jairo Acevedo Martínez, José Aldenur Quintero Marín, Dora Alcira Ríos de Marín, Pablo José Arias Acero, Paula Andrea Sierra Cruces, Rafael A. Sierra Suárez, familia Calderón, María Graciela Cuellar, Simón Bolívar Bermúdez, dale la salud Dios, familia Agudelo, familia Cubillos, Hernando Agudelo, Jaime y Juan Cubillos, Flor Alba Rey de Moreno, Liz Estefani Méndez, Tania Lucía Ara Méndez, María Lilia Velosa, familia Enciso Herrera Campo, Edwin González, Jennifer Ovalle y su familia, Abraham Ramírez Navarrete, María Elisa Rubiano Castillo, Rodrigo Quilagüí, María Oralinda Díaz y su familia. Y abrazamos y damos un aplauso especial a todos los que cumplen años en este día, su primer año, Carlos Alberto Prada Arias, John Jairo Acevedo Martínez, José Aldenur Quintero Marín, Dora Alcira Ríos de Marín, Pablo José Arias Acero, Paula Andrea Sierra Cruces, Rafael A. Sierra Suárez. Y bendigo con amor a los que nos dan testimonio en su aniversario matrimonial, Luz Estela Villarreal y John Jairo Acevedo Martínez en su primer lustro, cinco años de vida matrimonial. Con estos sentimientos de gozo, de gratitud, de alegría, iniciemos nuestra celebración. Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos, alegres para cantar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos invita nuestro Señor a que nos amemos los unos a los otros como el Señor nos ha amado y por eso el amor de Dios es tan grande que cada vez que pedimos perdón el Señor nos perdona porque es amoroso, bondadoso con nosotros. Los invito para que pidamos perdón por nuestros pecados y mientras lo hacemos vamos pidiendo por todos nuestros seres queridos por los cuales oramos en esta Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de nosotros, nos perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos hermanos y hermanas a Dios nuestro Señor con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que por el nacimiento de Tu Hijo Único, comenzaste de modo admirable la redención del género humano, concede a Tus siervos tal firmeza en la fe, que guiados por Él, alcancemos el premio prometido de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento, quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo, es nuestra fe. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos, que recen por Él continuamente. Y lo bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos. Y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Oh, Señor, que los pueblos de este levo. Que los pueblos se acamen todos juntos. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados. Y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Y Él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este santo Evangelio sean perdonados todos nuestros pecados, que así sea. Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este momentico en que compartimos el banquete de la Palabra del Señor. Y hoy nos enriquece el Señor con esta Palabra que es tan hermosa. Definitivamente el apóstol San Juan es el apóstol del amor. Nos va enseñando cómo ir perfeccionándonos cada vez más en ese amor que tenemos por Dios. Pero solamente que se puede dar a través del amor que nosotros damos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Por eso aquí tenemos en esa primera lectura de hoy el apóstol diciéndonos a todos los que estamos aquí. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, a quien no ve, perdón, a quien ve es un mentiroso, no ama a Dios realmente. Por eso hoy la gran importancia mis hermanos y hermanas de buscar la perfección en el amor. Y la perfección en el amor la damos nosotros cada vez que mostramos el cariño y el amor a las personas que Dios nos ha entregado para que nosotros amemos. Cada persona que nosotros nos topamos en la vida es una persona que está ahí por algún motivo, por alguna razón. Nada pasa por coincidencia, todo pasa por la voluntad, la bondad y la misericordia de Dios. Incluso aquellas personas que son un poco difíciles para nosotros, que son un poco complicadas, no pasan por casualidad. Pasan porque Dios permite que pasen en nuestra vida. Y por eso ese es el llamado que nos hace Diosito hoy. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, pero en el corazón rechazamos a alguien, entonces no estamos amando como tenemos que amar. ¿Por qué? Porque el apóstol nos lo está enseñando hoy. Si decimos que amamos a Dios a quien no vemos, pero aborrecemos o rechazamos a un hermano o a una hermana que vemos, no amamos de verdad como tenemos que amar, por eso tenemos que pedirle a Dios. En esto conocemos que amamos a Dios, si amamos y cumplimos sus mandatos, sus mandamientos. Sin duda alguna que para mí, en las reflexiones que hago personales para mí, digo yo, cada vez el principio de poder nosotros amar a una persona, el principio de poder nosotros amar a los otros, es cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos. Como yo me trato a mí mismo, de esa manera yo trato a las otras personas. Pues eso dice el mandamiento, amen a los otros como se aman a ustedes mismos. Sin duda alguna que cuando yo trato mal a las personas o las critico o hablo mal de ellas o las insulto, es de la misma forma como me trato yo a mí mismo. Por eso muchísimas veces cuando yo tengo una relación con Dios y yo siento como que Dios es un Dios lejano, como que yo le rezo como para que me ayude de vez en cuando y como que yo de pronto no amo a Dios con el alma y con el corazón. Definitivamente esa misma relación que yo tengo con Dios, me la estoy dando a mí mismo y como una consecuencia se la estoy dando a las otras personas. Por eso cuando yo me encuentro con Dios, tengo que empezar a experimentar el amor de Dios en mi vida. Que Dios me ama, que Dios es amor, que Dios me impulsa a hacerlo con los otros. Entonces el verdadero amor es experimentar primero el amor de Dios en mi vida. Cuando yo experimento el amor de Dios en mi vida, empiezo a amarme a mí mismo. Me acepto como soy, me acepto con mis debilidades, me acepto con mis errores, me acepto con esas pequeñas dificultades que yo también cargo en mi vida. Y cuando yo siento esa misericordia de Dios y yo me acepto y yo me empiezo a amar a mí mismo, cuando miro al hermano y veo que algo no hace bien o que algo no está bien en la vida de esa personita, empiezo a amar a un hermano como es, porque yo también he reconocido que yo también soy débil, que yo también soy pecador. Por eso el principio del verdadero amor hacia los demás es empezar a amarme a mí mismo y para amarme a mí mismo, tengo que entender que la misericordia y el amor de Dios han tocado mi vida. Queridos hermanos y hermanos, pidámosle a Diosito esa gracia en este día, que a través del apóstol San Juan entendamos que el verdadero amor empieza aquí adentro por mí mismo. Que nuestra Madre María Santísima nos bendiga y nos ayude en este día. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. El Señor me ha invitado a su altar A comer el pan y el vino de su mesa celestial Alzando nuestras manos con todo el corazón Por aquel que con su vida mis pecados perdonó Alzando nuestras manos con todo el corazón Por aquel que con su vida mis pecados perdonó ¡Suscríbete! bendito sea el señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros el pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor oremos queridos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío pero que también es de todos ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe señor nuestras ofrendas en las cuales se realiza un glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste merezcamos recibirte a ti mismo por jesucristo nuestro señor amén acepta señor los dones que te presentamos al conmemorar la manifestación de tu hijo amado para que la ofrenda de tus fieles se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por jesucristo tu hijo el cual en el misterio de estas fiestas venerables habiendo sido invisible en su naturaleza se hizo visible al adoptar la nuestra y engendrando en la eternidad fue dado a luz en el tiempo para que al levantarse en sí mismo todo lo caído restaurara el universo entero y llamase al hombre perdido de nuevo al reino de los cielos por eso nosotros unidos a todos los ángeles te alabamos llenos de alegría proclamamos el himno de su gloria santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor santo es el señor fuente de toda santidad por eso te pedimos señor que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptar tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros señor mío y dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias señor bendito seas alabado seas y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias señor bendito seas y este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección especialmente por todos los que oramos en esta santa eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia señor de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su castísimo esposo los apóstoles y los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y llenos del gozo y de la alegría que nos regala nuestra Señor en esta fiesta tan bonita y tan especial oremos a nuestro Padre como él mismo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras juntos esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados Señor sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu démonos fraternalmente allá en sus casitas un abrazo de paz cordero de Dios se quita el pecado del mundo el pecado del mundo en piedad Señor en piedad de nosotros Señor en piedad en piedad Señor en piedad de nosotros y danos la paz queridos hermanos y hermanas este es Jesucristo nuestro Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que tú entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna Amén con alegría unámonos al canto con gozo con Jesús Baja el río Baja el río Baja el río Baja el bordán Baja el río Baja el río Baja el río Baja el bordán Yo te voy a decir lo que va a pasar, si tu hermano baja hasta el Jordán, está Jesús y también está Juan, y uno de ellos te va a salvar. Baja el río, baja el río, baja el Jordán, baja el río, baja el Jordán, ya estás abajo, ya estás aquí, y uno de ellos te va a redimir, está Jesús y también está Juan. Y Jesús, el carpintero, nueva vida te dará. Baja el río, baja el río, baja el Jordán, baja el río, baja el Jordán, baja el río, baja el Jordán. Baja el Jordán, baja el río, baja el río, baja el Jordán. Oremos. Dios, que tu pueblo Señor, dirigido con tantos favores, reciba los auxilios presentes y futuros, y sostenido por el necesario consuelo de los bienes temporales, aspire con más confianza a las realidades eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi querida familia en Cristo Jesús, muchas gracias por su compañía, gracias por acompañarnos en este tiempo de esta, todo este tiempo, durante las celebraciones eucarísticas. Muchas, pero muchas gracias por su cariño, por su amor, por su comprensión, por los mensajes que nos dejan siempre. Dando gracias, de verdad, de todo corazón, les decimos que aquí estamos para orar por ustedes. Todos esos mensajitos que ustedes nos mandan por WhatsApp, toda la gente que nos pide oración, toda la gente que nos manda gracias, de verdad que las recibimos con muchísimo cariño. De parte del Padre Chucho, de verdad con mucho cariño y mucho amor, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a nuestra familia de TV Familia, muchísimas gracias por el apoyo al canal, a los benefactores, a los amigos, a todos los que trabajan allá. Que Dios nuestro Señor los bendiga por el cariño y por el amor que ponen en todo el trabajo. De todo corazón, una bendición muy especial para todos ustedes. Y ahora nos disponemos para recibir nuestra bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Con la compañía de María Santísima nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Dios los bendiga. Quiero a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Padre.